sus proyectos han sido nuestros proyectos y sus metas también han sido las nuestras por eso hoy con orgullo y satisfacción en IDEAR celebramos 20 años 20 años impulsando los sueños de los araucanos 20 años contribuyendo al crecimiento profesional 20 años fortaleciendo la producción de nuestros campos el emprendimiento empresarial y la producción social gracias Arauca por creer en nosotros IDEAR 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos y asumió nuevo comandante de la 18ª Brigada del Ejército Nacional en el Departamento de Arauca se trata del Coronel José Luis Agudelo Jaimes el comandante saliente fue trasladado a la ciudad de Bogotá asumió como nuevo comandante de la 18ª Brigada del Ejército Nacional en el Departamento de Arauca el Coronel José Luis Agudelo Jaimes quien reemplaza al Coronel Miguel Ángel Fajardo asumo el mando a partir del día de hoy como comandante de la simontada brigada vengo a apreciar mis servicios como director de la escuela de infantería la escuela encargada de la doctrina del entrenamiento de los oficiales y suboficiales que hacen parte de la columna vertebral de nuestro ejército hoy recibo el mando operacional y táctico de esta unidad con mucha humildad y mucho servicio con el fin de cumplir los objetivos trazados por el gobierno nacional y por nuestros comandantes el nuevo comandante de la brigada 18 estuvo en Arauca hace varios años cuando se creó la fuerza de tarea Quirón si ya conocía el departamento de Arauca tuve la oportunidad de cuando se creó la fuerza de tarea Quirón ser el oficial de operaciones cuando iniciamos las situaciones tan difíciles en esta jurisdicción hace más o menos unos 5 años para el nuevo comandante de la brigada 18 los años anteriores fueron muy difíciles para el departamento de Arauca pero se ha notado el cambio que ha tenido esta región del país las condiciones son totalmente diferentes cuando iniciamos pues las cosas estaban mucho más difíciles y complicadas creo yo que eran momentos de alta tensión ya regreso y veo el progreso veo el cambio veo la la transformación que ha tenido el departamento de Arauca con todas las autoridades locales la transformación que ha tenido nuestros cantones el cambio que ha tenido el departamento de Arauca aunque no deja de llover uno de los retos del nuevo comandante de la brigada 18 es la zona de frontera que existe entre Colombia y Venezuela pienso que es una una jurisdicción como le dije anteriormente ya conocida tenemos que enfrentarla con mucha responsabilidad con mucha tranquilidad el gobierno nacional a través de nuestro comandante del ejército Miguel Ricardo Gómez Nieto ha hecho una transformación tenemos tropas unidades desplegadas a lo largo de la frontera mucho más organizadas más fortalecidas estructuradas y entrenadas para los retos que nos acometen en el día de hoy es un parte de tranquilidad lo vamos a guiar con mucha inteligencia pidiéndole lógicamente la sabiduría al dios de los ejércitos para que nos pueda brindar esa luz y nos permita esa transformación del departamento de Arauca las directrices hechas por el alto mando militar es de trabajar con el programa con el plan Victoria Plus la prioridad es trabajar como punta de lanza con el plan Victoria Plus que está encaminado a intercambiar ese trabajo macumunado con las autoridades locales civiles trabajar por la transformación trabajar de la mano de nuestros líderes de nuestros alcaldes para garantizar la seguridad del pueblo araucaune el comandante de la brigada 18 saliente coronel Miguel Ángel Fajardo fue trasladado a la capital del país y